Ahava bendiciones mi nombre es Aurea soy sacerdotisa de María Magdalena maestra de Reiki y terapeuta trabajo con la energía y con el sonido sagrado este vídeo es sobre las energías que estamos trabajando durante este portal de la luna llena en Pisces y el eclipse parcial de la luna las energías están profundamente intensas y Pisces es un signo muy interesante porque es el último signo del zodíaco tradicional que la mayoría de gente sigue pero no es el último signo en la astrología bíblica la astrología que seguían los eseños la María Magdalena la madre María Yeshua y los místicos de ese tiempo así que es muy importante saber que en la manera que estoy transmitiendo estas enseñanzas de estos ciclos lunares lo que estoy haciendo es estoy fusionando estoy unificando la la sabiduría tradicional ancestral y la sabiduría moderna que tenemos ahora así que Pisces es un signo bello me encanta la energía Pisciana pero la energía Pisciana tiene una una tendencia de escaparse de querer querer siempre estar en los éteres querer siempre estar en la unidad sagrada y no estar en la tierra tienen un problemita anclándose en la tierra porque el temor que tiene Pisces es que al anclarse en la tierra va a perder su conexión con lo infinito con lo divino con las frecuencias altas con la frecuencia cósmica de la creación pero la verdad de la realidad es que sin anclarse no se puede activar la esencia de su de tu alma en una manera concreta en una manera real en una manera expansiva eso es muy importante trabajar con el anclaje si tienes a planetas en Pisces si tienes el sol en Pisces la luna si tienes un estelium en Pisces o también en la casa 12 porque Pisces es la jefa o el jefe de la casa 12 en astrología y la casa 12 tiene que ver con todos los secretos con el subconsciente con los patrones los programas todo lo que está corriendo en el background so si es como si fuera un es como una computadora en una computadora tienes las aplicaciones que se ven y el sistema que está trabajando detrás de las escenas para activar esas aplicaciones eso es la casa la casa 12 en astrología es muy importante yo tengo un estelium en en la casa 12 así que yo tenía esa tendencia de querer desasociarme del cuerpo y de no poder estarme anclada en la tierra así que era muy difícil manifestar y concretizar mis mis sueños mis goals mis metas y a lo largo que hice mi trabajo espiritual ahí es cuando pude anclarme ahí es cuando pude manifestar y anclar mis deseos del alma en mi vida y eso es un gran don un gran regalo que he recibido de estas de trabajar con estas frecuencias esta luna llena en piscis está ocurriendo a los 25 grados y está ocurriendo en la noche de martes y la mañanita de miércoles y el 25 es el número 7 el número 7 es un número muy importante porque es un número que tiene que ver con la alquimia tiene que ver con la transformación con la purificación con la purificación tiene que ver con la abundancia con la belleza espiritual tiene que ver con la iniciación so algo estamos siendo iniciados en una nueva etapa de nuestra vida y la luna está en una conjunción con el planeta neptuno la luna significa tu alma encarnada en el cuerpo neptuno neptuno significa el alma en su infinita expresión que no está anclada a un cuerpo así que en esa conjunción lo que estamos la energía que estamos trabajando es estamos unificando nuestra experiencia humana con nuestro alma con la infinita expresión del alma que es neptuno así que estamos experienciando la unidad pero la unidad en una en una manera muy profunda es muy importante estar muy anclados y estar muy tener mucho en cuenta de lo que estamos soñando lo que estamos manifestando nuestros pensamientos lo que estamos hablando porque todo está creando y al unificar nuestra humanidad nuestro ser humano con el divino ser con nuestro alma con nuestra alma estamos 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 experienciando la ascensión el proceso de la ascensión que yeshua y maría magdalena y los místicos de lo que ellos estaban enseñando y es muy bello tener acceso a todas esas canalizaciones a toda esa información a toda esa unidad pero si no podemos anclarlos en el corazón anclarnos en nuestra vida terrenal tenemos una desconexión y no podemos expresar y compartir la luz de la creación que somos y eso es eso es eso es la razón por la cual estamos vivos estamos vivos en esta en esta vida para expandir la luz de la creación para expandir la energía de nuestra alma la energía del divino que es nuestra alma así que esta lunación es es un eclipse también así que la energía es súper intensa mucho anclaje mucho anclaje mucha agua tomen atención presten mucha atención a lo que están comiendo a lo que están tomando tomen beban mucha agua agua con sal marina agua con un poco de limón porque la purificación está súper intensa la iluminación nuestra intuición todo va a estar al tope y para esta es la cosa la intuición uno puede tener una intuición que recibe los mensajes pero si no tiene claridad emocional y no estamos anclado en el corazón no vamos a saber cómo interpretar y cómo accionar sobre lo que estamos recibiendo entonces es muy importante trabajar nuestra claridad emocional purificar el cuerpo trabajar nuestro anclaje en el corazón la unidad divina la unidad interior y ayudarnos a ver lo divino en todos si tenemos que si tenemos que si tenemos que liberar las capas del ego la frustración las energías densas tenemos que liberarlas y eso se hace simplemente algunas personas piensan que tienen que estar cantando mantras por horas y horas pero es simplemente estar en devoción y estar en devoción con todo el corazón con todo el corazón con toda su alma y no tiene que ser difícil su manera de entrar en devoción puede ser meditando puede ser caminando en el bosque puede ser caminando a las olas a las orillas a la orilla del mar puede ser haciendo un ritual bello de sanación para la familia puede ser escuchando una activación puede ser escuchando una activación de sonido puede ser cantando un mantra todo puede ser orando la manera en que la manera en que expresamos devoción es es algo muy íntimo y muy personal y es algo que todos tenemos que que ver lo que trabaja para nosotros así que esta vez para esta luna llena en piscis vamos a anclarnos con estos bellos cuencos de cristal la mano derecha en el corazón izquierda en el útero respiración amplia y profunda y vamos a respirar al útero al centro del espacio de creación que tenemos y vamos a cantar un mantra pero para ustedes si quieren escuchar eso pueden ir al video de inglés y pueden escuchar esa parte pero lo que quiero compartir con ustedes es un mantra que es vea hafta y vea hafta las palabras significan es la expresión que vas a amar a dios diosa con toda su alma y creo que eso es algo perfecto para la energía de piscis porque piscis le encanta estar en conexión con lo divino piscis es súper espiritual piscis es súper emocional y bien conectado a los otros las otras dimensiones las dimensiones altas y a lo divino a la intuición vamos a cantar vea hafta me tengo que acordar de la letra me tengo que acordar de la letra me tengo que acordara Amén. 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 Inhalar profundamente y exhalar. Bendiciones en esta luna llena. Si les gusta este video, comente, échale un like, compartan y por supuesto, suscríbanse a mi canal y los veo en el próximo video. Bendiciones, Ahava.